Kindú Restaurante está ubicado en la calle segunda, número 446 en Salento. Pues la forma más fácil de llegar o como se ubica más fácil es, pues si yo estoy en la calle Real, una cuadra antes de llegar al mirador, volteo a mano izquierda y recorro una cuadra y media y llego al restaurante. Tiene unas puertas azules, es un restaurante de dos pisos y tiene puertas azules. ¿Qué van a encontrar en Kindú? Van a encontrar una mezcla de, tanto en la arquitectura como en los platos, de modernidad y de tradición y queremos contarle un poquito a la gente pues como elementos típicos de nuestra zona, elementos artesanales como por ejemplo las lámparas tejidas que encuentran en el restaurante, donde el piso tiene una franja donde está personalizado y es una vista heredad del Valle del Cocora y también pueden encontrar unas florecitas moradas que se llaman Siete Cueros, que es una flor que se da como de manera muy natural en los alrededores de Salento. Yo pienso pues inicialmente cuando empezamos a abrir las puertas de nuestros negocios, pues obviamente teníamos que empezar a comprarnos con los que estábamos más cerca, y sí hemos sentido el apoyo del departamento del Quindío, de los Quindianos, también mucho apoyo por parte de los Bayunos, del departamento de Rizaralda, de Caldas, sentimos que sí, que entre nosotros, entre las zonas que estamos cerca, hemos sido apoyados, digamoslo así, en el tema de turismo y que hay que seguirlo estimulando e incentivando. Y no solo que vengan acá, yo pienso que también es como un intercambio de visitar otras zonas de nuestro hermoso país.